La remolacha Enmascarar lo que es el sabor de la remolacha Porque sabemos que todos tenemos que Cuando hagan la remolacha Hay mucho más en clave Donde se ponen las pulpas y que están de ellas No se ve en verificar los colores Que el plano no esté ni tan maduro Ni tan pasado de tener Y respecto a lo que es la pachita Se debe tomar en cuenta lo que es Si está arrugada O si está Acta para el procesamiento Porque lo que se va a necesitar Es el uso de la remolacha Y que esté arrugada O sea, seca Que se le diga la humedad No permite el interior ¿Cómo te digo? La contracción de ese El uso de la remolacha Y con respecto a la ¿Cómo viene la materia? ¿Cómo viene la materia en mal estado? Y comienza con lo que es la observación Si vemos que tenemos La materia prima en buenas condiciones Ella nos va a A facilitar un producto de buena calidad Y por eso vemos que está en entrada Donde comienza nuestra Unida de producción ¿En dónde sería? Tres torvas que se encuentran aquí Están tres torvas cada una Que es naranja, lechosa y naranja Son tres torvas subterráneas Abajo se encuentran un tornillo sin fin Igual pone la zanahoria Como sabemos que es un Que viene con mucha tierra Es una raíz que viene con mucha tierra Aquí se encuentra un tanque de remojo El cual ayuda a Eliminar un poco la carga Que trae allá del campo ¿Me explico los tres unos? Sí, vale Bueno, aquí son una banda de carmilones Estas bandas de carmilones Sacan el producto del pozo Que se encuentra abajo Son mesas lisas Ambas son mesas lisas Para las zanahorias Y para la lechosa Ya que no... Es una banda transportora lisa Luego que están en la noche Estos son tipos de peladores Estos peladores facilitan En el momento que Entra al túnel precalentamiento Estos son túneles que trabajan Vapor Estos son las tuberías de vapor El cual es Uno de los servicios importantes Que viene Potáceo, vitamina A, K y C Este... ¿Cuál fue el concepto que ustedes tuvieron En relación a llevar ese producto Que ustedes hicieron a nivel de De este plan? Este... Hacia... A proyectarlo a... A futuro A una empresa Considerando todos los aspectos Que debe construir una empresa En función de lo que son Las parques de... Una guía de movilización Que es conocida como La guía SA Eh... Para ver de dónde viene O sea... De... De qué lugar viene Para ver si... Si es... Con certeza Esa materia prima Que... Que me está presentando Una vez que... Él presenta la guía asada Él pasa a la romana Para ver... Cuánta cantidad De materia prima Estoy obteniendo En ese momento... Ciertos analistas Se dirigen al camión Y van a realizar un muestreo O sea... Ellos van a tomar muestras En... En... En lugares específicos Para saber si... Toda la materia prima Presentan las mismas características Que yo quiero Para la elaboración Del producto como está Pero y qué características Debe reducir...